Música Señores gracias por continuar a esta hora de la mañana cuando me fui a la pausa me fui un poco forzada y le pido disculpas porque sé que lo han notado y entré al chat del programa esta gente siempre muy activa porque se fue el sonido entonces regreso para terminar lo que habíamos comenzado teníamos a Génesis que como le decía tenía 16 años él tenía 19, le lleva 3 años quiere decir que este es un joven de 23 años ese que estábamos escuchando y ese muchacho es un muchacho a los 23 años se es, de riesgo pero un muchacho muy joven que es fruto de una cultura profundamente violenta que mete en la cabeza de algunos que hacía las cosas entonces solo puedo decirles que como les comenté este caso está en manos de las autoridades es un caso que se ha hecho viral digamos de alguna manera en las redes sociales, comenzaron a citar periodistas a mencionar periodistas y esta joven ya está siendo debidamente asistida en este caso cuenta con la asistencia ¿qué pasó? él estuvo detenido pero como ustedes saben yo no conozco bien el expediente ni los datos de las circunstancias en las que obtiene su libertad pero estaba arrestado por diversos tipos de violencia que no eran las penas más gravosas y por supuesto llega y obtiene la libertad entonces sale con más pique digamos ella estuvo en casa de acogida no se adaptó al régimen de casa de acogida en un primer momento la casa de acogida es un lugar donde ni siquiera la gente que trabaja en el Ministerio de la Mujer y demás saben donde están ubicadas porque están destinadas a resguardar la integridad de las mujeres no pueden tener esa comunicación abierta que realmente en el país es claro que una chica anda huyendo y se lo dice una amiga la amiga se lo dice la otra y el dato llega entonces te pone todo el mundo en riesgo incluso hay casos en Estados Unidos donde detrás de una víctima se ha puesto en riesgo a todo el que está ahí al personal y demás y llega en una situación de violencia por lo tanto la comunicación es limitada pero también ella tenía digamos que secuelas pesadillas, no podía dormir he preguntado qué tipo de asistencia reciben sé que recibe asistencia psicológica quizás hacía falta una intervención psiquiátrica que le pudiera que son los que indican medicamentos y demás pero bueno eso es historia pasada lo cierto es que han respondido yo siempre que recibo estos casos o que los veo uno tendrá porque ustedes vieron el caso de nivel que tenemos todas las críticas que le digo al sistema pero es el que tenemos y la idea es que ese sistema debe mejorar y la idea es que ese sistema hay que utilizarlo y la idea es que hay que estar pendiente de que funcione entonces tengo plena confianza en el que en este caso va a funcionar tengo plena confianza yo creo que sí que esta muchacha logra superarse y que él también porque la idea de un joven que está en la situación que está él que es una situación de extravío básicamente que puede ser trágica, fatal para ella incluso para él pero que se reencuentre y que se reencuentre en una vida ya de tranquilidad y de paz así que no les digo más porque obviamente hay datos que no vienen al caso a compartir pero sí confío plenamente en que las autoridades han tomado nota en este caso incluso una vez que se hizo viral casi es ineludible yo me voy al cambio regreso de una vez con otros temas solo había regresado porque este tema como ustedes vieron al tener la dificultad pues quería terminar de comentarles gracias por ver el video gracias por ver el video y gracias por ver el video